Pero que risa a mi me da Estaba debajo de un palo de mango sentado, pero no acostado a la orilla del río Soñaba unas cosas muy bellas que me divertía y hasta me reía y no estaba dormido Por eso cuando yo me acuerdo, me dan ganas de reír Y ahora que le estoy cantando, permítanmelo decir Soñaba que yo era muy rico, que cargaba un carrucci, un modelo y con mucha fortuna Que andaba conmigo una chica, gorota bonita, simpática y rica como ella ninguna Soñaba que yo era muy rico, que cargaba un carrucci, un modelo y con mucha fortuna Que andaba conmigo una chica, gorota bonita, simpática y rica como ella ninguna Para que tú la goces, Tito, ándale mijo Acelera ese dinero Cuando estaba despertando, parece que fue muy cierto Por eso a todos les digo, que yo he soñado despierto Por eso a todos les digo, que yo he soñado despierto Música Gracias por ver el video.